¡Suscríbete al canal! Estaba encantado, estaba encantado. ¿Se quedaba como estatua? ¿Te tenías que quedar como estatua hasta que otro? Llegaba otro y lo desencantaba y seguía. A fútbol y pues con mi hermana. ¿A qué juegas con tu hermana? A las escondidas. ¿Te acuerdas tú a qué jugabas cuando eras niño? Sí, a las janicas, al trompo, al yo-yo. O sea, si eras medio vago, ¿no? Sí. Pues andábamos ya con las novias desde chiquillos, ahí jugábamos a los novios. ¿A los novios? Sí. Bueno, mientras no haya hecho el papá y a la mamá, ¿lo hubo? No, no estaban los tan brutos como ahora, ¿verdad? ¿Tú jugabas a la tiendita? Claro. Sí. Sí. ¿Y qué dijiste? Voy a hacer mi sueño realidad. Claro, y mira, lo hice. Oye, chula, ¿a qué jugabas tú cuando estabas chica? A la escuelita, a la... Hasta se me olvida. Amigos de Te Vemos, seguramente nos faltaron muchos juegos, pero escríbenos, dinos de cuál te acuerdas, de qué te hicimos recordar, qué te hicimos sentir. Seguramente, ahora que vayas a tu casa, pues vas a querer llegar a jugar con tus hijos, con tus sobrinos. El chiste es que sigamos transmitiendo este tipo de cosas, este tipo de actividades. Y bueno, a todos los niños, pásensela de verdad muy bien. Disfruten el día, aprovechen que les van a regalar muchos dulces, que los chiquien, que los apapachen. Y bueno, sí, hay que portarse bien. Yo soy Diana Ponseca, tú estás en Te Vemos y estamos moviéndonos contigo.